... Necesita universitario la respuesta de su gente, de su público, de sus hinchas... A pesar de que la U está perdiendo... Impresionante, ¿no? Es impresionante cómo alienta a la gente de la U, se ha llenado la tribuna norte... A pesar de que la U está perdiendo, es impresionante como alienta a la gente de la U, se ha llenado la tribuna norte. ¡El Palameño de Jada! ¡Apareció el primer encuentro de la Toro Pelota! ¡Angustioso regreso por parte de Salomón! ¡El peligro que da el repuesto y después el Palameño de Jada va a dar, señores! ¡Auric! ¡Aurenta! ¡Auric! ¡Dos! ¡Allí antes salimos!